Aquí podría haber un tráfico de influencias, pero, claro, no tenemos la llamada o la conversación entre Felipe Puig y Francescón para decir al traficado para que la ponga. Pero sí tenemos el depleto, que es nulo, absolutamente, nombrado. Eso políticamente le hace mucho daño, ¿no? Claro que le hace mucho daño, pero yo eso... ¿Usted tiene conciencia de tener ese punto rébil o no? No lo sabe nadie más que José Ángel Gago, ni director de investigaciones, tú y yo. ¿Eso me puedes dar a mí una copia? Pero ahora, te lo he caído para eso. No he resuelto, está acabado. El expediente lo tenemos ya cerrado. Y lo tengo yo conmigo. Esto es una copia. Lo tengo conmigo precisamente porque no quiero tomar la visión hasta que no supieras... Uy, pero ahora te lo he dicho. Hasta que no supiera cuál es la... cuál es la... la posibilidad o cuál es la posibilidad. Pero estaría igual que el otro día, no sé si te lo ha dicho José Ángel, que os dimos una ordenatita para que llegaran a la cita final. Las de Telefónica con el tema de David Madí y con el tema de... Ah, sí, eso me lo ha comentado usted, ¿no? Lo de... Se los traje el otro día y se los dio a José Ángel. Las copia, digo, oye, sí. Han prosperado dos, pero esa el fiscal no la archivó. Gracias. 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 Cuando молitan, no me voy a ir. Oye, ponte lo que quieras, porque Lord día, Bueno, el ministro es que ha llegado ahora del Tribunal Supremo porque ha estado convocada a las 5 de la Comisión Nacional de Policía y Policía. Estoy en... y ya... Bueno, yo no soy presidente de la sala segunda, muy amigo. El día que habré llamado hoy, ¿por qué? Me dijo, cuando llegas a Madrid tienes una cerveza pagada. No puedes decir que has venido aquí. No, no, porque mañana veo a Antonio Salinas por la mañana a primera hora y me voy después. Y esta tarde no se voy a aprovechar la mitad de que no la veo desde hace 10 de verano. Pues... Te he gastado. Sí, sí, las escaleras. Y eso, que los tengo el otro día, me hicieron una revisión que tengo, dice, el tabaco ha pasado del agua por tu pulmón. ¿Ah, sí? ¿Estás escuchando? Sí, sí. Pues eso es una ventaja. Pero la capacidad pulmón así se resiste, es así. Sí, sí. No, sí. Y le da mi padre, es por eso. Entonces... Sí, no, sí. Uy. No, no, son mensajes de esto de... ¿Cómo se apaga esto? Oye, no, que no, que no, que no, que no, que no. Uy, esto, que estoy muy delicado. Yo soy el primero que... No, 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 no. No, no, no. Lo está utilizando enterrando con cosas... Yo me acababa de tomar un cafetito, ahora me lo dio la... Pues sí, un poquito de agua, bien, perfecto. No, 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 no. Ya, ya, pero... Oye, yo... Yo me estoy con todo esto del... Un ente de ese que hace esta... María Jales, por favor, de flores silvestres del campo y tal, es cual, ¿verdad? Es que estoy con la... Hasta luego, Javier. Javier, gracias. Oye, hablas con Pérez de los Fogos, ¿eh? Sí, sí. ¿Me oyes? ¿Eh? Y, oye, perdón, perdón, Javier, que si tiene alguna duda, tú explicas de todo. Está con consejero, etcétera, etcétera, todo como ha venido. La Policía Nacional de Policía Judicial y tal, etcétera. Y ya hablaba con la Presidenta, con Yolanda Barcina y tal, y como me ha dado, nos quedaba lo arreglábamos, me ha dado eso. Si tiene alguna duda, que me lo diga. ¿Eh? A mí. Gracias. A lo mejor.